¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos de nueva cuenta en Euphoria Fútbol para hablar de lo más relevante que tuvo la jornada con lo bueno, lo malo y lo feo. Así que vámonos, Omiguan, que tuvo de bueno. Esta semana, salve la tribu, pues tuvo mucho de bueno, porque ya viene, ya regresó Malek y Tum desintoxicado. Ya hicieron su buen detox y todo esto, ya viene renovado, canas nuevas. La verdad es que bastante bien. Y me combinen con el uniforme del Newcastle. Pero ya volviendo a lo que es el fútbol, bueno, lo bueno, tenemos que se hizo justicia y los primeros cuatro calificados son los que están ya en la ronda de semifinales. Pachuca el número uno, Tigres le costó trabajo, pero ahí está el número dos, el número tres el Atlas, imponiéndose, yo sí que el campeón no tuvo campeonitis y con un juego que realmente se vio superior a la Chivas, ahí está. Y el América, que bueno, admirable, está en el lugar 18, ahora está el semifinalista, ¿no? Entonces, bueno, pues se hizo justicia, ya se quitaron todos, digamos, los extras que son de repechaje y luego la primera parte de la liguilla y quedan los últimos cuatro. Entonces viene la parte más importante de nuestro calendario, a ver qué tal estos partidos, pero bueno, normalmente son de Alarido, esperemos que así sean, ¿no? El Pachuca contra América y el Atlas contra Tigres. Miércoles y sábado y jueves y domingo. Entonces eso es lo bueno de la semana de aquí del fútbol mexicano. Lo bueno también de la femenil, que también están en las semifinales, están las eliminatorias del juego de vuelta. Pachuca increíblemente, una charlín reinventada, así que totalmente revolucionada y andó también dos goles contra el Monterrey. Y Pachuca dio la sorpresa y le metió, o sea, le ganó 2-0 en el partido de ida. Y en el otro partido, las Tigresas, las Amazonas, le metieron 2-0 a las Chivas, les quitaron el invicto. Entonces ahorita tendremos los partidos de vuelta, pero también están bastante atractivos y bastante vistosos. Podrán dar la sorpresa, podrá Pachuca eliminar al campeón, volver a hacer otra final regia o volver a hacer la final, la primera que hubo, que fue Chivas contra Pachuca. Sí, Pachuca muy bien. Entonces, bueno, lo bueno es que vaya, habiendo variedad, ya no... Pachuca, pero viene de menos a más, con el cambio de creador, con Cacho, les funcionó muy bien y Charline en plan grande. Entonces, bueno, también eso es lo bueno. Lo bueno es que el Inter se coronó en la... Mira, hay tu playera. Agitador. No, nunca triniqué. Pero del Inter, que le ganó a la Juventus con autoridad en tiempos extras, 4-2. Y por primera vez en 10 años, más de 10 años, se corona en la Copa Italia. No había regresado desde que se coronó Y había perdido en las últimas cuatro Cuatro semifinales Entonces bueno Y ya la Juve, pues ya les voy a tocar en lo malo Platicar a Malek Ditum, que yo creo que es lo que está más contento De la Juve También, dentro de lo bueno, pues se empiezan a terminar Las ligas europeas, ya tenemos campeones en varias ligas Ya tenemos al Porto en Portugal Ya tenemos ahora el Celtic en Escocia Increíblemente En la Bundesliga, ¿quién creen que es campeón? ¿A que no? ¿Quién? El Bayern No adivinaría nunca quién es el campeón El Bayern de vuelta Diez años Diez seguidas Diez años seguidos El París recupera el título Bueno, y París ya va a poder usar Va a poder usar ya una estrellita París ¿Quién? París Ah, ya que cumple los diez Sí, une al Saint-Étienne Está a punto de descenderlo, ¿cierto? Sí, bueno Así están las vueltas del fútbol Y bueno, también tenemos la emocionante que está en la Serie A Donde Inter y Milan van a decidirse Decidirse el campeón en la última fecha El Sassuolo puede hacer una... Sassuolo está peligroso, sí Sassuolo, sí Y Sassuolo juega bien, sí Sí, sí, sí O al mismo Inter cuando la perdió en el tiempo de Cooper En el último partido lo perdió con el Lazio La Juve con... Sí, 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 sí En el último juego también Ya con un Cooper casi casi ganándolo Perdió, no se da por descontado Y bueno, pues lo mismo también en la Premier Este, aunque empató el City Sigue teniendo un punto de ventaja Y bueno, pues Ahí está Liverpool Pero está Contra el Aston Villa de Steven Gerrard Sí, este... Sí, así es Para recuperar lo del resbalón de hace 10 años Claro La cosa es que En el caso de Liverpool Tiene que dosificarse Porque, bueno Viene de ganar ahorita la Copa Inglesa Que también es de lo bueno Que le ganó a Chelsea en penales Sí Pero Estuvo dos lesionados muy importantes, ¿no? Van Dijk y Mo Salah Y Mo Salah Tiene que... O sea, yo creo que lo más importante Es la final de la Champions Sí Tiene que dosificarse Pero no puede tampoco perder el paso Y juegan martes y domingo Y luego el otro domingo Sí, sí Entonces está... ¿Sábado? Sí Pronóstico reservado Aunque yo pienso que Liverpool Va a decantar por la Champions Sí Sí, sí Es lo más probable Así es Pero bueno Ya también lo bueno es que Klopp ganó el único trofeo Que le faltaba en Inglaterra Ya ganó la Copa Inglesa Entonces ya con eso Ya tiene todo el palmarés completo Dentro del fútbol de la isla Pero bueno Eso sería todo lo que tenemos Por lo bueno por acá Ya me extendí demasiado Le mandamos lo malo Al rejuvenecido Maléctito Y desintoxicado Bueno, no malo local Digo, no hay poco malo Pero... Qué horror El juego de Chivas Atlas ¿Quién era quién? Los uniformes súper parecidos Sí, terrible Terrible, terrible Sí, es un problema de la federación O sea... Sí, que uno juegue de blanco Y otro del que quiera Pero... La playera horrible Que tiene la atrás Es amarilla Sí, ya Para que la luz Sí, claro Exacto Pero para que no se confunda Para que no se vea Sí, es que sin aceptar El short negro Los dos Las calcitas oscuras Los dos Y la playera Una rojineña Y otra rojifla Increíble Sí, la verdad Terrible ahí la federación Pero ahí la federación Que permite eso Sí, sí Terrible Entonces Pues sí Hay que mencionarlo Porque son cosas Que son fáciles De solucionar Y es increíble Que ocurran Y bueno Pues quedándonos ahí Con la Juve Digo, aparte de que Se va En blanco En la final De la Italia En la final de los campeonatos Pues también Pablo Dybala Fue su último partido Después de No sé cuántos años No lo recuerdo Fue en Palermo El jugador La Juve Y yo creo que Pues es un jugador Infravalorado A mí se me hace Un jugador espectacular Pero Pues bueno La Juve la voy a dejar ir Y yo supongo Que va a llegar algún equipo De un equipo de envergadura Como la Juve Y bueno En la Bundesliga Digo ya hace rato Que dices que Qué horrible Que por décima vez Consecutiva Ganó Adivinen quién Pues bueno Ahora el Jerta de Berlín En el último minuto Se fue al repechaje Del playoff Por no descender Y adivinen Contra quién les toca Ese Hamburgo Contra el Hamburgo Sí Entonces Va a estar De alarido Y este Y bueno Pues quedándonos por allá Nada más Para mencionar Que el Barça Recupera 20 millones De los 160 Que perdió Con Coutinho Algo Terrible Digo Todos los jugadores Con el paso del tiempo Bajan su precio Pero bueno Esto sí es una locura ¿No? De 140 Nunca les funcionó A 20 Sí Anduvo deapulando Por mil equipos Nunca funcionó Los No Tenían que presionar Al Bayern Y aparte Fue de los que Les metió dos goles Cuando la goleada Aparte Lo único que hizo Fue contra el Barça Y bueno Y hablando de eso Yo creo que a lo mejor Por ese ejemplo El Real Madrid Dijo Mejor me quedo con Hazard Y no Lo vendo En 10 millones Pero bueno Esa es una mala noticia Probable para los madridistas Aunque Otro año más Van a tener que ver Con Hazard Pero bueno A ver si este año Por lo menos hace algo Pues a lo mejor Que es año mundialista Y con Bélgica La verdad es que parece Que fuera otro jugador Entonces A lo mejor Cambia un poco Bueno y falta La final de la Champions Puede ser la sorpresa Pero bueno ¿Qué hay más allá Agitador? De lo malo Pues vámonos Con lo feo Pues una vez más El arbitraje El arbitraje En esta liguilla Se ha visto mal Pero sobre todo Resaltó En la serie Del partido De Puebla Contra América Y en los dos partidos Porque hay que Ser justos O sea también Así como el árbitro Del primer partido Allá En la Angelópolis Pues tuvo Carencias En cuanto a la Decisión De ver las faltas Como roja O amarilla Y pues La verdad es que Jugaron de a gratis Este Jugadores del Puebla Cometiendo muchas faltas Realmente mereció Haber por lo menos Un expulsado De los camoteros Sobre todo Por las entradas Sobre todo Las de viñas Muy fuertes Muy fuertes Y ya en el regreso Pareciera que Para compensar Ahora Pues Se hizo Este Pues Algunos dicen Americanistas Justicia Porque pues Se la regresaron Y Como bien saben O sea en el penal Que se presentó En el segundo gol De la América Yo creo que es un Forcejeo normal Como muchos Ha habido Pero bueno Este Pues los que somos Antimedicanistas Pues decimos Que no era penal Los que le van a la América Pues dicen que sí Obviamente Y al final de cuentas Se marcó Y También Vino la polémica En el Cobro Donde Pues El portero Al final de cuentas Estaba tocando La línea ¿No? Poquito o no La estaba tocando Y en el reglamento Dice que debe de Estar por lo menos Un pie Sobre la línea Y bueno Pues Al final de cuentas La paró Pero pues no La repitieron Y ya después Fue gol ¿No? Entonces Pues eso Molestó Mucho La verdad Terrible Porque Primero Sucia El Resultado Que Incluso El propio América Pues no tenía necesidad De De esa ayuda ¿No? Y dos Es una ridiculez O sea Es rayar En la tontería O sea No puede ser Pero bueno Y luego Zendejas Bueno Hay también Una falta Al final de cuentas Zendejas Que metió El tercer gol Pues debió Haber sido Expulsado En una jugada Donde también Debe haber sido Expulsado ¿No? Una falta Grotesca Y bueno Lo perdonaron Y bueno Así también Con Chala En el Atlas También debió haber sido Expulsado Por doble amarilla Y simplemente Y simplemente No le sacan Las tarjetas O sea Los árbitros Sí Mal el arbitraje También el de Tigres O sea Bueno Pues dispar ¿No? A uno si Le abrió Y si era expulsión Pero bueno Si no Se echa La La chilena Tabó También Pues también Era expulsión ¿No? Sí Sí La pena Se dio Entre espalda Y cuello ¿No? Pero sí Si están marcando Una cosa Parecida Pues tienen que marcar La otra igual O sea Y no son parejos ¿No? Sí Mal el arbitraje Mal el arbitraje En todos los partidos Pero creo que no desmerece A los cuatro Este Ah no Claro Semifinalistas Pero ojalá Que sea mejor Merecidos El VAR Y el arbitraje Para los finales Sí Sí Porque es en conjunto Exactamente Unos Supuestamente Le echan la culpa Al VAR Y otros Al árbitro Pero Pues los dos Al final de cuentas Pues por eso Están para apoyarse Uno al otro Y Y acaban Regando La De todos modos Y Y bueno Pues dentro de lo feo También es que Las chivas A pesar del entusiasmo Y de Pues el cierre Tan fenomenal Que tuvieron Del torneo regular Pues quedaron fuera ¿No? Ahora sí que No les valió Contra un equipo Contra un equipo Que era mejor Un equipo que tiene más empaque Que yo creo que Hizo mucho cadena Realmente Sí Sí Los revivió Los metió Hasta el labio De la liguilla Pero creo que No daba para más chivas ¿No? Y con un Alexis Vega Que también estaba mermado Y que es Pues real De quien dependen mucho Para que este Guadalajara Funcione Y además Ya andan buscando Entrenador Por todos lados Entonces Sí 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 También eso Digo que mal Pero bueno Pues yo no sé Hasta dónde Los jugadores O sea Realmente pudieron Haber dado más Yo creo También en los mismos De Cruz Azul O sea Se vio un juego Bastante El segundo Porque el primero De plano Cruz Azul Borrado El segundo Ya se les vio Con más ánimo Con deseo de ganar Y dos postes Quedaron a nada Hay dos postes Sí, claro También Sí, caray Y la güey que salvó Y el remate Del poste Ese fue Sí, de que pega en el poste Y le regresa la cabeza Y la manda afuera Nada A un metro Sí Al mismo poste Pero bueno Sí Pues ya con eso Ahora sí que Ustedes ya hablaron De lo internacional Todo lo feo Ya solamente decir De Charlin Que debería estar En la selección Después de lo que dijo Omi Que está en un excelente momento Y que yo creo que va a estar En la final Para mí Este Pachuca Por lo mismo De esta jugadora Que está Sobresaliendo De todas Las demás Bueno Muy bien Pues Compartan Eufóricos Denos sus comentarios Ustedes qué opinan Y también Su valioso like Que nada les cuesta Saludos Continuamos